saludos en este vídeo vamos a demostrar que la variación de un vector de magnitud constante es perpendicular al vector en este contexto lo que nos vamos a referir como variación va a ser una variación infinitesimal ok bueno las premisas son las que acabo de decir una que la magnitud del vector si ve el vector su magnitud de no nula es constante pero además de eso vamos a imponer que sea no nula también esto significa que para que el vector varíe se tiene que variar su dirección porque porque su magnitud va a permanecer constante y vamos a suponer que siempre la variación va a ser no nula bien ok entonces en palabras lo que vamos a nosotros a demostrar es que si la magnitud de un vector es constante si esto implica que la variación del vector es perpendicular al vector ok vamos a pasar a la demostración la demostración es bastante sencilla partimos de lo siguiente del producto escalar multiplicamos un vector el vector en cuestión que es un vector genérico con la única restricción de que su magnitud sea constante entonces yo multiplico escalarmente un vector por sí mismo lo que me va a quedar es el módulo cuadrado del vector recordamos el producto escalar la definición es que si tengo un vector y lo multiplico por otro me va a quedar la magnitud del primer vector que aparece en el producto en este caso sería b por la magnitud del segundo vector que aparece en el producto también es b me va quedando b cuadrado por el coseno del ángulo que forman los vectores que se están multiplicando que en este caso como es el mismo vector el ángulo es cero y su coseno es uno de tal manera que esto ya lo sabíamos ya lo sabemos si que el producto escalar entre un vector consigo mismo me da su módulo cuadrado ok ahora venimos acá yo voy a establecer la variación de esta de este miembro de la igualdad y la tenemos que igualdad igualar a la variación de esta sí para mantener la igualdad significa que la variación del producto escalar este que aparece por acá tiene que ser igual a la variación de esta cantidad lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a encontrar una expresión para este miembro de la igualdad encontramos luego una expresión para este miembro de la igualdad y después volamos las dos expresiones entonces vamos a recordar cómo se establecen variaciones a lo mejor es más común que los estudiantes sepan la regla de derivada de un producto aquí básicamente es lo mismo pero en lugar de ser derivada es variación y en lugar de tener unas funciones que son escalares aquí son vectores pero se mantiene la misma regla es decir la variación de este producto que tenemos acá que es un producto escalar va a ser la variación del primero que aparece que es de punto si aquí está en punto coloco el punto que es producto escalar el segundo vector sin diferenciar entonces variación del primero por el segundo sin variar más el primero sin variar que es b punto el segundo la variación del segundo que es de b por supuesto este estos vectores este vector y este vector es el mismo entonces lo que tenemos allí es que como el producto escalar es conmutativo este este término y este término son iguales ok entonces qué es lo que tenemos acá bueno vamos a tener que debe por b va a ser igual a b por db de tal manera que cuando sumamos simplemente me va a quedar que b punto db va a ser dos veces o mejor dicho db punto b más b punto db va a ser dos veces cualquiera de los dos en este caso escogí este dos veces b punto db significa entonces que esta parte de acá la variación del producto escalar si la variación del producto escalar es dos veces b punto db bien ahora vamos con el miembro derecho de esta igualdad que tenemos acá fíjense estamos imponiendo que el aquí estamos imponiendo que el vector tenga magnitud constante este vector que tenga magnitud constante esta b que está acá es constante esta es la magnitud del vector que es constante significa que su cuadrado también va a ser constante entonces la variación de una constante ya sabemos que es cero si no no varía no varía porque es constante pues entonces es cero significa entonces que cuando igualamos esto que está acá la expresión que tenemos para b punto db con la expresión que tenemos para db cuadrado me va a quedar que dos fíjense esta ecuación que tengo acá esta ecuación que tengo acá lo que voy a sustituir y me queda entonces que aquí está aquí está que dos b punto db es igual a cero por supuesto esto significa que b punto db es igual a cero ahora recordamos otra vez la definición de producto escalar aquí me quedaría que me va a quedar el módulo del primer vector por módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forma vamos a llamar por ahora vamos a llamar teta al ángulo que forma b y db por ahora sin saber sin asumir que tiene ningún valor en particular entonces si ese ángulo se llama teta el que forma b y db lo que me va a quedar es que este producto escalar cuando lo desarrollo me queda módulo del primer vector si b así lo llamado por módulo del segundo vector que aparece acá que es módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forma b con db aquí lo hemos llamado teta ahora esta igualdad en esta igualdad que está acá la f12 significa que algunos al menos uno de estos tres factores que están acá este 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 o este tienen que ser igual a cero pero nosotros estamos partiendo de que la magnitud del vector b además de ser constante es no nula de tal forma que esto no se va a anular también dijimos que db era no nula esto tampoco es nulo lo que me queda entonces es que el coseno del ángulo tiene que ser igual a cero ok el coseno del ángulo tiene que ser igual a cero esto significa que el ángulo va a ser o pi medios o tres pi medios está bien lo que quiere decir que ah bueno que si este esto que está aquí es pi medios y esto es el ángulo teta es el ángulo entre b y db entonces b y db son perpendiculares está bueno vamos ahora a la interpretación de esto que ya hemos adelantado un poco entonces vamos a suponer un primer caso en que el vector b está variando pero siempre en un mismo plano está bien si es así si esto es así entonces el vector b cuando varía fíjense que no puede ni aumentar hacia acá no puede ni variar hacia acá ni variar hacia acá sobre el eje del vector ¿por qué? bueno porque el módulo de b es constante la única forma de que varíe b es que se mueva hacia acá o hacia acá ¿está bien? entonces esto significa que al variar b siempre va a estar sobre una misma circunferencia ¿está bien? entonces digamos que está por acá y sucedió una variación finita ah bueno llega hasta acá aquí la tenemos un poco más más exagerada la variación ¿ok? para notar sobre todo el ángulo que forma este esta variación finita con este b si el vector pasa de ser b a b más de b entonces el vector que va desde esta flecha hasta esta flecha es justamente b ¿ok? ahora si yo quiero saber el ángulo que forma este delta b con este b lo que tengo es que trasladarlo para acá y hacer coincidir sus orígenes y resulta que entonces este es el ángulo que forma b y de b aquí claramente ese ángulo no es igual a c no es pi medios ¿está? esto es de manera general la única restricción que se ha impuesto acá es que la magnitud de b permanezca constante lo que queremos nosotros hacer es en lugar de hacer una variación finita hacer una variación infinitesimal eso va a significar que este este ángulo que hemos llamado aquí delta phi va a tender a cero y que esta punta ¿si? del vector que está aquí en verde va a estar muy cerca de esta punta ¿si? entonces vamos a tener b por acá y b más de b muy muy cerca en el dibujo que mostré ahorita se ve un poco mejor este proceso sin embargo este ángulo aquí sigue siendo sigue siendo finito no es infinitesimal pero aquí ya aún para este valor que es más pequeño que el otro estamos viendo que el ángulo entre este vector delta b y este vector b se parece ya se está apareciendo un poco más a ti medios fíjense que si yo colocara esto para acá el vector delta b que en este caso está descansando sobre la secante que pasa por b y por b más de b por esta secante de acá cuando yo hago que yo hiciera si hago el proceso al límite en que este delta phi pasara a ser un d phi algo infinitesimal entonces el el delta b pasaría a ser delta b finito pasaría a ser un db infinitesimal y descansaría sobre la tangente a la circunferencia que pasa por este vector que está aquí por la flecha de este vector ok eso es una interpretación de esto que tenemos acá este bueno que vectores pueden estar contenidos digamos en este grupo de de vectores que tienen magnitud constante bueno por ejemplo la posición de un cuerpo o de una partícula que mantiene un movimiento circular no tiene que ser uniforme no tiene que ser sino con que sea circular es más que suficiente que otra cosa pudiera ser también la partícula de un péndulo simple también un péndulo simple en un péndulo simple la cuerda es inextensible y también se se adapta a este a este ejemplo en ambos casos lo que acabo de decir la posición perdón el vector en cuestión y su variación son perpendiculares bueno otro ejemplo un poquito más general es en el caso en que la partícula se mueve no en un solo en un plano sino que se mueve en en el espacio pero para que la magnitud del vector permanezca constante lo que tenemos que tener es que por ejemplo si fuera la posición sería la posición de una partícula que se mueve en la superficie de una esfera entonces esto sería otro ejemplo y otro ejemplo que que digamos es como la extensión del péndulo simple aquí sería un péndulo de Folkó está bien para los que no estén familiarizados con que es esto pueden por favor investigar lo que es este péndulo de Folkó es algo que es de relativa simplicidad ahora lo que voy a hacer es lo siguiente yo voy a esto que he presentado aquí de manera estática lo voy a colocar sobre todo el paso al límite que aquí es difícil no se puede hacer porque estos son no se pueden dibujar cuestiones infinitesimales pero con la ayuda de otro programa voy a ubicar no tanto el vector delta b cuando tiende a cero que sería de b sino el eje donde descansa ¿por qué lo voy a hacer así? ah bueno porque cuando delta b tiende a cero ahí no se va a ver pero el eje donde descansa delta b si se va a ver que sería pasaría de ser la tangente que pasa por esta flecha y por esta flecha perdón la tangente no la secante que pasa por esta flecha y por esta flecha cuando este ángulo es finito hacer la tangente que la tangente a la circunferencia me refiero hacer la tangente que pasa por este punto la tangente a la circunferencia que pasa por este punto bien entonces para eso vamos aquí tenemos más o menos lo mismo ahora he completado la circunferencia y lo que vamos a hacer es lo siguiente el ángulo que forma digamos que este es el vector b lo voy a mantener fijo y este es el vector b más db y el vector ¿cómo se llama? el vector db o delta b es el vector que va desde este vector hasta este vector y fíjense que este está descansando como les decía sobre la secante a la circunferencia que pasa por b y por b más db voy a desaparecer este vector este último que coloque acá porque lo que me interesa por ahora es solo la la recta donde descansa b y que al final cuando este vector este vector es muy muy parecido a este vector esta secante esta secante se convierte se va a convertir en una tangente ok vamos a empezar acá vamos a colocar aquí valores yo voy a empezar en un valor digamos aproximadamente 60 y lo voy a llevar a un valor muy pequeño este que bueno muy pequeño a efectos del dibujo a efectos de lo que es la visual está bien vamos a colocar aquí y aquí ok vamos a correr esto y entonces vamos a ver que pasa acá ok vamos a colocar aquí lo que vamos a hacer es variar el ángulo que forma este con este desde digamos 60 aproximadamente 60 hasta esto que está acá vamos a correr aquí a ver y allí entonces vemos que a medida que este ángulo se va haciendo más pequeño el ángulo que forma esto con esto esta secante se va aproximando a una tangente está bien y en el límite cuando el ángulo tiende a cero esta secante se convierte justo y por definición se convierte a la tangente bueno eso es todo lo que les quería mostrar no tengo más que decirle por ahora y nos vemos en la siguiente clase saludos gracias gracias Gracias.